Una monumental pieza escultórica que simboliza la justicia se suma al patrimonio artístico de nuestra universidad. Está casi frente a rectoría, a un costado del Estadio Olímpico, y es ahí exactamente donde se alza la nueva obra del escultor Sebastián. Flor Alvález platicó con Sebastián sobre esta pieza que conmemora los 100 años de la Universidad Nacional. Realmente es un encargo de la Suprema Corte de Justicia, y la Suprema Corte de Justicia la dona a la Universidad Nacional. El contacto fue primero a través del trife y luego la Suprema Corte. Me pidieron la pieza que hiciera un monumento a la justicia, pues fue el tema, y hice eso, la alegoría de una gran balanza monumental, que tuviera ese sentido, ese significado de alegoría a la justicia, pero con ciertos símbolos o signos en la forma, en la representación, que evocaran eso, que evocaran cómo pensamos y cómo llevamos la justicia cuando estamos observando cuál es el bien y cuál es el mal, que tiene muchas perspectivas. Y estos continentes tienen dos mundos, dos esferas, que simbolizan eso, los dos mundos del bien y el mal, del equilibrio, de fuerzas, para que esté balanceado perfectamente. Y son formas idénticas, aparentemente, pero están movidas de tal manera que parece que no son idénticas. Yo soy un universitario de corazón, de toda mi vida, yo me formé en la universidad, le debo toda mi carrera, todo mi estar en el mundo de la plástica a la Universidad Nacional, entonces amo a la universidad como la amamos los verdaderos universitarios.